Hola que tal queridos amigos un saludo de parte de Memo, el día de hoy vamos a hablar de Ruina Escama que es una composición basada en Lilia Como ya sabrán hay un poquito de controversia que es buena, que es mala, porque realmente ella es una ficha de coste 2 y las fichas de coste 2 no suelen ser carries suficientemente viables en contra de los dragones, en contra de fichas de coste 4 como Graves O eso es lo que pensamos, porque recuerden que Ruina Escama tiene una habilidad especial que cuando un oponente con cierta cantidad de vida o más te pega, tú vas a tener una reducción de daño Sin mencionar que también vas a tener daño mágico dependiendo de la cantidad de Ruina Escama que tengas Entonces lo que vamos a buscar aquí es tener a los 4 Ruina Escama, ya sea teniendo las 4 unidades o teniendo el aumento de más un Ruina Escama y esas cosas para tener ese 50% de daño extra que créanme gente es mucho Se va a jugar a manera de roleo lento o slow roll o soft roll como le quieran decir ustedes y pues vamos a tratar de sacar Lilia al 3 Esto combinado a Mago va a hacer que Lilia tire sus habilidades 2 veces La itemización de Lilia es bastante bastante sencilla, ella es una unidad que va a hacer enteramente daño mágico Así que le vamos a buscar un objeto de curación que puede ser mano de justicia o sanguinaria y de ahí le vamos a buscar un verdugo de gigante, un arcángel o un guantelete para que haga más daño Y de ahí un objeto de utilidad puede estar bastante bien que puede ser chispa iónica haciendo que la resistencia mágica del oponente se reduzca en 50% Y tú casteando 2 veces más el daño mágico de Ruina Escama pues vas a pegar bastante Creo que el objeto más importante es la chispa iónica gente Pero si no lo tienen pues a lo mejor pueden improvisar o ponerse la otra unidad pero a Lilia es perfecto porque también va a electrocutar y le va a dar poder de habilidad y resistencia mágica No mucho pero si algo Y ahora la itemización de los otros Ruina Escama, Braum es tanque, Diana se le pone quemadura, si la sacan al 3 le pueden poner daño y ponerle la quemadura a Braum Y Olaf es daño físico basado en los básicos, así que puede ser Filo Infinito, Último Suspiro, Huracán de Runan, Cañón de Fuego Rápido Todos esos objetos que la verdad vienen bastante bien, verdugo, también el valor de titán le viene muy bien a Lilia Si lo quieren un día intentar está bastante bien De ahí ya teniendo a los 4 protagonistas vamos a meter a Zaylas como mago y de ahí me gustaría que metieran otro mago O deciden si van a sacar a Olaf al 3 pues ya pueden meter a Pantheon y deciden si van a jugar a Lilia con jinete o van a jugar a Braum con guardián Que la verdad yo prefiero a Lilia con jinete porque Hecarim es un monstruo gente Y bueno pues vamos a tratar de priorizar 3 magos en juego temprano Como tenemos un mago y un matón que es Olaf perfectamente podemos jugar Lilia con astrales en juego temprano Les va a ir bastante bien y la verdad está muy muy padre la composición El mejor aumento que pueden tener es campamento base que te va a dar 7% de daño si no te itemizas Es muy fácil digo si no te itemizas si no cambias de posición tus unidades Perdón no si itemizas si no cambias de lugar tus unidades van a ganar 7% y ya de ahí ya no lo cambias Y créanme que posicionar jinetes y asesinos es fácil Y de ahí otro aumento muy bueno que pueden llevar es Adrenalina de Cazador Te va a ayudar mucho para que rushees es una compu de rusheo de aplastar al oponente hacerle mucho daño muy rápido El emblema de Skullscorn o Ruina Escama también es muy bueno Bendición Celestial ¿Por qué Bendición Celestial y Adrenalina? Si ustedes tienen Bendición Celestial a lo mejor pueden poner 3 objetos de daño y prescindir del objeto de curación Pero pues como ustedes quieran y también los objetos de On Como vas a itemizar muchas unidades te va a venir bastante bien Y les recomendamos arma con mira pero pues tampoco es de las prioridades Las prioridades es dar daño y curación a la composición porque así le puedes dar más daño con los objetos Bastante simple De ahí vamos a buscar si vamos a meter un... si sacamos Olaf al 3 pues se juega Pantheon Si sacamos Lilia al 3 pues se va a jugar Silas y otro mago Y si sacamos Diana pues se va a jugar Nila ¿No? Y bueno así va a quedar más o menos la compo Espero les haya gustado les dejo el link en la descripción de todas nuestras redes Los esperamos en los directos de Twitch Hacemos directo todos los días por las tardes Así que se pueden pasar Sería todo por mi parte los saluda Memo Y les desea buen viaje La composición de Lilia gente Una composición basada en el daño de Ruina Escama Que recordemos que Ruina Escama te va a dar 50% de daño mágico adicional Más Lilia que es maga puede castear dos veces su ulti Y el poder del Slow Roll ¿No? Se ve bastante bien, bastante sólida, bastante puerca Eso men, usted si sabe La idea se supone que es rolear a nivel 6 por Lilia al 3 Pero eso no te va a dejar meter Jinete y mago Combinado con 4 Ruina Escamas a menos que tengas un aumento de, bueno, un emblema de Ruina Escama El cual no vas a tener Jamás No, no es cierto El cual no vas a tener jamás Nada El cual no vas a tener pronto, men Porque no se puede hacer con espátula A ver, culo, deja ahí Engañé Chamaco, perro Yo no quiero un cinturón más Warmuck, ¿para qué? Esa madre está nerfeada, men Los vuelos curos Los vuelos curos son para el Para el Cali, ¿no? Lo estoy haciendo bien, señora Puff Hoy rel al 2 Hoy es mi cumpleaños Este lo vamos a sacar muy pronto al 2 Se supone que él se debería, se debería beneficiar del Cali Hay forja viviente, así que tenemos como dos objetos de Orn Y aquí me van a dar el tercero ya O ya tengo el tercero No, me lo van a dar hasta finales de ronda 5, ¿ah? No está mal, cuato Vamos a hacer una quemadura si se puede Pero, oh, men Mira, bucaqueado, pa Y dijeron Uf, buen arda, men La Diana, mira ¡Ay, qué escudote, pana! Buen poder de habilidad Se suele jugar a veces con Rengar Ya que estás jugando rel Lo puedes jugar con Rengar Rengar le va a dar asesino a... Le va a dar el asesinito a... A la Diana A que pegue más Y vas a ganar Rage Wind Para poder sacrificar y tener A lo mejor el Cali En dos unidades, ¿no? Que sería rel y esta madre Sacrificar un jinete Esa se supone que es la teoría En la práctica Getairo La come Ok Yo creo que ya Olaf ya se fue al demonio Mucho, mucho al demonio Entonces La idea es jugar cuatro Ruines Camas Para obtener ese daño Que cambia mucho Un daño de 15 a 50 Es muchísimo Esta es una Lilial 2, men Y mira cómo se está comportando Eh... Tres Magos para que caste dos veces Está perfecto Silas Porque le da matón a Olaf Y el otro puede ser prácticamente El mago que vos querés Yo les recomiendo Algo baratillo como esto Hasta tener una Zoe Pero es que no vas a subir pronto De nivel Si logras hitearla Está bastante bien Mira el daño que tiene, men Solo porque está castee Y castee Y castee Agarré de aumento Batería azul A ver cómo nos va Eventualmente vamos a perder, eh Yo sé que Nada es para siempre Y los corazones pueden cambiar Y estás enfermo, Coquito Ya ni me dijiste ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes, men? ¿Te llevo al doctor? Inyecten Me llevarán al doctor El día que estén muertos Ok Eh... Me gustaría muchísimo este Pero terminamos con un objeto incompleto El safe Esta madre no está mal No está mal Pero no la quiero Esto está horrendo Esto está feo 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 Horrendo Quisiera Algo que me dé daño Me quiero volver Chango ¿Cómo ven este? Horrible Queda poco tiempo Queda poco tiempo Viri, viri, bambam Justamente lo que quería Claro, mami Gasté un chingo de oro, mami Los dragones Mira Muchas lilias Que nos vienen saliendo Para que si se Cuando el camino sea difícil Vamos a bro Debería agarrar una de estas, ¿no? Ok Esto va a ir aquí Y esto le va a dar la quemadura Que tan escasamente necesitas Ya tengo casi todo esto Este me falta Eh... Probablemente la rel No es que tengo dos de estas madres La rel la pude haber sacado al tres La quemadura no está mal Y... Como nuestro daño prácticamente es mágico La chispa... Adecuada ¿O cómo se llama? La static No está mal Lilia nunca la sacamos al tres, man Con dos jinetes está bastante bien No tenemos... Salió Y no agarramos carga devastadora Se ve bien No me desagrada, man Besos fríos como la lluvia Mago Mago Quiero la diana, man Que llevo racha de seis Los Lilias en toda la partida no salieron El Braum al dos, ¿no? No creo sacar el Olaf al tres, eh La verdad Besos fríos como la lluvia Hay que sacar estas dos Que fíjense que la compo parece estar estable Míra ese loquito con tres Z-Roots Oh, me se ferió Gushi Terminando esta ronda O sea, una, dos, tres, cuatro batallas Las manos van a dar el siguiente objeto de Orn Que la verdad está bastante bien La composición parece estar estable Si le logras conseguir objetos Lilia es bastante flexible Póngale un objeto de cura Y algo de daño, ¿no? El Arcángel La verdad está bastante fuerte Mira con el buffo azul lo rápido que castea, man No se nota que es Lilia al dos Los aumentos Mira El mago es muy importante Muy importante Otra vez vamos a rolear hasta 30 El famosísimo burro del bosque Bueno, ya está Amigo, no me hagan esto Tengo un Falta una Lilia, man Pero al menos ya está la pinche Diana Hola, mierda Erika tiene la compo del siglo Nani, nani Nani, nani Normalmente se rolea al dos Lilia Igual Se rolea al dos Y luego la La buscas al tres ¿En qué ronda, Memo? Pero por supuesto Que en la ronda seis La red ya se murió No está mal Vamos Lilia Enséñale porque eres el asno del bosque Uf, lo que pega Pega lo mismo que Diana Diana al tres Besos fríos Como la lluvia Ese cáliz Es bueno en Diana Otro cáliz Le puedo quitar ese pinche objeto Y darle otro cáliz Para que la Diana Y la otra monigota Peguen más Ya tenemos capa de fuego, men Ya se lo llevaron, ¿verdad? Mira esa Diana Ay, también la Zoe, men ¿Me llevo la Diana? La Zoe está chida, men Pero es que la Diana La Diana Ni siquiera se llama Diana Se llama Lilia, men ¿Cómo puedes combinarla, Memo? Y mi objeto me lo Me lo buggeó el pinche juego, men Aquí está en la banca Aquí está Ya ven, ojo, el mago lo ha hecho de nuevo Se lo damos a Olaf Tiene un vergo de ataque Sale, pa Y esa es la compo de Lilia Ya nace subir de nivel Y meter a el El vuelo oscuro Que sería el pinche Rengar Y pues sí No está tan mal Está basada Este vato y Erika Tienen compo de dragones Así macizas, macizas Súper quemadura Omega Del bosque Uff, men Nadie en su sano juicio Se enfrentaría a una Lilia Oh, madre mía ¿Vieron la compo Que traía ese vato, men? ¿Vieron la compo Que traía ese vato? Sí, ¿verdad? ¿Me enviaron la compo de ese vato? Tenía una compo bestial Pero nada le gana al asno del bosque Eso, men Yo sí Me dan ganas de pasarme al otro lado Menos, quitarle ya ese pinche Mano larga Oh, no Afloje la daeja Sí ¿Ya vieron dónde lo jala? Lo jala directamente con mi cuate El... El hombre De las hachas Y mi Lilia Eso, cuatl Creo que le ganamos Sí Compo de Lilia Lilia Necesitaría una compo Bien grosa Y venosa Ok Cuatl ¿Qué sigue? ¿Le quitarían la quemadura, men? ¿Se la pondrían a otro bicho? Para hacerla inmortal, men ¿Y qué hago con estos objetos? Lo voy a quitar la quemadura, men Que la neta es mi pinche carry Caray Ahora sí Mámele Sí Ay, si reforjo Esta Que no la vamos a usar Sí Objetos mierda Todos miados Tenemos objetos buenos De los Bushi Hay que meter a un asesino Le damos mucho más Mira, aquí está el Rengar Y era de lo que hablábamos, gente O sea, aquí ya nada más Se trata de poner este aquí Darle a él El Calis Y Ahorita nos reacomodamos Pana Besos fríos Como la lluvia Ah, mira Sí le dio A la pinche burra Del bosque Está bien, gente La verdad no está Así que digas Del otro mundo Pero se puede jugar Eche Diana Está bien dura No gana maná mi Diana O es mi imaginación Vieron que no estaba ganando maná Está lleno de bugs Bienvenido a Tijuana Este tiene objetos radiantes Es que lo Ay, cabrón Casi me verguea Vamos No se ve mal Gente Ajá A ver Entonces sería Es que está bien acomodado Este se sacrifique Le da vida a este Y a este Pero lo que realmente Queremos es que nos duplique El Calis Y por eso No jugarías una Nila Mucha gente Tiene compos Ya bien Froken Mira estas Pichis compos ¿Qué? Ok Me sefiré a mi Mi pobre batillo Ese Peludo La Lilia La Lilia está buena Men Pero No sé Yo creo que si ocupas Mínimo Tener a A Diana O a Olaf Uno de los dos Pero es bueno que hayamos Estabilizado lento 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 Hola bebé ¿Qué anda haciendo Pichis Sleepy? Algún Sleepy Y sus Pompotas Mira Rengar el 2 Erika No me gane Eso Pichis Sleepy Usted si le sabe Mámele Yo creo que Voy a vender a Reng Y De todas maneras Si ella sigue dejando Ahí su Oshin Lo va a matar Diana Diana le gana Oshin Me sorprende Que le haya aguantado Una ulti Ahí está Muy bien jugado Erika Usted Si le sabe Ah no Es el fantasma En el aire Weón En el aire No ocupamos esto No lo vamos a subir Al 3 Podría ser Este O este En el aire Weón En el aire Creo que lo voy a buscar Al 3 Esta partida Ya duró Faltan 2 Esos fríos Como la Podría cambiar Ay cabrón Que hice Y esto es del lugar Verdad Soy imbécil No me di cuenta No me di cuenta Está bien acomodada Y cambió de lugar Ahora si su Su Diana Mi amiguita Oshin es duro Oshin es duro Recuerden que de las unidades De Con mucha vida Tenemos una reducción De daño Mierda Me ganó A menos que Lilia Le gane No Justamente Ocabrenaron Hacia su muerte Buenarda Me iré en armo Uno Dos Entonces está bien Si Me gusta La compo No está mal No está tan mal Tiene un poquito De potencial La Diana Es fichado Sol Le aguanta bien Rico a la Diana Oh no Pobre Erika La mataron Ay casi no lo agarro Pero ahora ¿A quién sacrifico? Uno Baratito No le está dando El caliz a nadie ¿No? Tendría Que Reacomodarme Ahora que lo pienso Soy No la voy a sacrificar Brown No puedo Sacrificarlo Elegiste el bando Equivocado Esto ya se armó Ok Esto tiene que ir Así 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 Esto tiene que ir Aquí Y este Tiene que ir Aquí ¿No? Y hay que sacrificar Este Pero esta Tiene que ir Atrás ¿No? Ok Y este Va a tener Esto aquí Y le podemos dar A Rengar Ok Muy duro El lado Sol ¿No? Unidad Fuerte Ah cabrón No lo compré ¿Verdad? Soy imbécil Ahora solo consigo Cualquier mago ¿O no? Mi espíritu Es un fuego Inextinguible Solo consigo Cualquier mago ¿No? Pero ya me va a matar Yo creo que Le aguanto una ronda Pero a ver No le puedo ganar Aosol trae mucho daño Mira cuánto me baja Casi me elimina Toda la Toda la gente Los dragones Siguen siendo fuertes Nada les gana GG No me mata Todavía no me mata Ah pues mira Si me mató Bueno No me mata